Hoy voy a salir, me voy a bailar, no me importa nada, ya no quiero sufrir más Hoy voy a beber, yo quiero tomar cerveza o tequila, pero esta noche te voy a olvidar Perdiste corazón, jugaste con mi amor, te entregué cariño y me pagaste con tensión No vuelvas, ya es tarde, no me pidas perdón, vete de mi vida porque aquí ya no hay amor Hoy voy a salir, me voy a bailar, no me importa nada, ya no quiero sufrir más Hoy voy a beber, yo quiero tomar cerveza o tequila, pero esta noche te voy a olvidar Hoy voy a salir, me voy a bailar, no me importa nada, ya no quiero sufrir más Hoy voy a beber, yo quiero tomar cerveza o tequila, pero esta noche te voy a olvidar Te voy a olvidar mi vida, porque ya se te venció el contrato, lo nuestro fue solo un rato Déjame vivir la vida, disfrutando con amigos, no lo hago por resentido No quiero estar aburrido, cuando quiero estoy contigo Hoy voy a salir, me voy a bailar No me importa nada, no me importa nada, ya no quiero sufrir más Hoy voy a beber, yo quiero tomar Cerveza o tequila, pero esta noche te voy a olvidar Cerveza o tequila, no me importa nada, ya no quiero sufrir más Gracias.